Y esto va, para todas las colegieras del punto Pili, 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 pili Pili, pili... ¡Gracias! ¡Vamos con la cumbia! 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 ¡Gracias! 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 Arriba al abajo. Los Queridos Seguimos de la Venezuela de Madreja. Porque este es compostor de este, como 섰reo siempre, ватa lino para la Fusica de la B tipo. Con respeto ahi samupa... todas las gigantes respetuosas compagas y esta hora ya sera es la Tarde. Esa padechia una fuga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, comité! ¡Adiós, comité! ¡Gracias, amigo, canadiense! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 arriba Yo quiero que me digas que me quieras, te apagas en tu odio, solo para mí. Yo quiero que me desolte, yo quiero que me digas, sí Yo quiero que me digas que me quede, que la cual me interesa, no soy para mí Solo estoy en mi mundo y mi historia, no estoy perfecto, no me dejiste ignorando Me da cuenta de lo que tú vas a hacer, pero quiero que no te quede, que no te quede, que no te quede Me da cuenta de lo que tú vas a hacer, pero no te quede, que no te quede, que no te quede, que no te quede Yo quiero que me digas, sí, yo quiero que me digas, sí Yo quiero que me digas, sí, 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 yo quiero que me digas, ¡Gracias! 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 ¡Gracias beraber! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Arriba al balón! Arriba al balón! Arriba al balón! Arriba al balón! Arriba a las chicas! Aquile de otra historia! ¿Dónde está? Primero empezado, que tenga una malón! ¡Suscribete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.